Nuestra acción es aquí, que por hoy, ahora necesitaríamos la ayuda de todo el pasaje para poder generalizar el rumbo. No es que más, estamos de acuerdo. Así que pido las colaboraciones de todo, y para eso se debería poner todo de pie y seguir nuestro juego. Díganos a todos, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, chicos! ¡Pero vamos, todos! ¡Quédate todos los dos, se ven! ¡Fuera! 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 Vamos a colaborar con todos los pasajeros, tenemos que seguir todo su movimiento, levantando las manos, moviendo las cinturas, y así nuestro avión lo vamos a enderezar. ¡Fuera! 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 ¡ Así, así, moviendo la cintura, así, así, ahora nos agachamos, ahora nos agachamos, ahora nos agachamos y nos cuida porque tú quieres dar.